hola gente de youtube hoy vamos a hacer un hard reset a un teléfono de la marca oneplus vamos a entrar al menú recovery este proceso de dejar ese sirve para darle mantenimiento a tu teléfono y dejar tu teléfono funcionando a la perfección limpiará todo el teléfono quedará limpio como nuevo restablecido de fábrica y tus archivos se van a borrar además después de hacer este proceso vas a ocupar tu correo tu cuenta de google la cual hayas vinculado a tu teléfono este método proceso es compatible para muchos modelos de esta marca oneplus el teléfono debe estar apagado y vamos a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen sin soltarlo enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar cuando encienda soltamos solamente botón de encendido soltamos el botón nos aparece este menú con botón de bajar volumen nos vamos a tu idioma de tu preferencia yo en mi caso de inglés y presionamos botón de encendido aquí seleccionamos wiki data y presionamos botón de encendido aquí te aparece un código se lo vas a describir aquí al teclado a través del tuyo dan en mi caso 72 71 y le damos aquí en format nuevamente en format y comenzará el resete o formato de nuestro teléfono o limpieza esto te permite limpiar tu teléfono restaurar el sistema listo gente aquí vamos en ok nuestro teléfono se apaga vuelve a iniciar y puede demorar hasta 10 minutos en arrancar eso es normal ya que el sistema de android se está descomprimiendo ya cuando inicie se mostrará el asistente se conecta en internet y enseguida le van a poner su correo su cuenta de google que le hayan vinculado a su teléfono se olvidaron su su correo su cuenta de google no se preocupen yo tengo métodos para quitar el correo tengo métodos para quitar la cuenta de google hazme lo saben los comentarios con gusto se te van a compartir y vía whatsapp pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación bueno gente nos vemos ánimo no olviden suscribirse al canal